Y nos vamos a Villa Ballester porque se realizó la segunda marcha para pedir más seguridad. Sí, los vecinos siguen conmovidos, se acuerdan, hace siete días una multitud de vecinos que se dieron cita ahí en el boulevard, donde fue el caso de Zaira, recuerdan, la joven piloto de karting que fue asesinada cuando estaba llegando junto a su novio en su auto, también donde balearon a una nena de cuatro años que su mamá siguió las indicaciones del GPS y se perdió y se metió dentro de la visa de la rana y la terminaron hiriendo a su hija que todavía se estaba recuperando. Y esta es la segunda convocatoria que realizan los vecinos de Villa Ballester, hoy en menor número, claro, siempre que vemos la primera marcha tiene la conmoción de los hechos, la cercanía, todo lo que se habló. Fue multitudinaria la primera. Y en esta también se juntaron varios vecinos en menor número, lógicamente, pero en cada esquina de boulevard Ballester y Alvear estaban ahí reunidos pidiendo más seguridad, pidiendo ayuda a las autoridades y tratar de vivir más tranquilos. Lo que pasa es que antes había un cierto código, ahora no tienen código. Nos están matando como hormigas. Yo escuchaba al papá el otro día que decía que le arranco los ojos y hoy es lo que uno haría. Uno no quiere ir a la violencia, pero te tocan un hijo y lo haces, no te importa nada. El día que estábamos en la marcha robaron acá en la Brava, intentaron robar en el McDonald's, o sea que al otro día fuimos a comer con mi amiga y había tres policías en la puerta de Candela. Al otro día ya no había nadie en Ballester, o sea que si hay marcha vamos tres días y si no, no, viste. Aparte nosotros fuimos a hablar como vecinos con el intendente y nos dijo que por la seguridad le pedimos cámara, le pedimos mejores luces y nos dijo que todo nos iba a dar menos la policía, porque si queríamos autos él los compraba. Pero policía no tenía, que nosotros consigamos los... ¿Cómo salieron los policías al otro día de la marcha por todo Ballester, que estaba lleno de policía? Nos están cargando. Estamos todos desprotegidos y uno para con el auto, no sabe si vienen de atrás, adelante. Aparte, las cosas materiales se las llevan, pero el tema es que te matan por cualquier cosa. No tienen valor por nada, o sea, a ellos les importa el momento, vos tenés un lindo auto y ellos quieren tu auto para ir a dar una gira y después lo dejan. No importa si a vos te pegan dos tiros y dejan una familia al costado. Como se dijo últimamente, el tema es que todos tenemos un número y ellos sacan el número.